Hola, buenas, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Estoy encantada de estar otra vez aquí con vosotros. La verdad es que me gustaría estar más a menudo. Subiros más vídeos, subiros más plantitas que tengo muchas, muy guapas, un chat, un vídeo por hacer, pero, en fin, las cosas no son como a uno le gustaría. Bueno, quiero empezar dando la gracia a todos los que estáis ahí conmigo, a todos los que me acompañáis, los que me dejáis vuestros comentarios, me apoyáis con vuestro like. Si no, bueno, si me estáis viendo y no estáis suscritos a mi canal, os invito a que os suscribáis y que le deis a la campanita, porque así, cada vez que suba un nuevo vídeo, os llegará la notificación de que hay un nuevo vídeo para ver. Y eso, pues a mí me ayuda mucho, me ayuda a que esta gran familia, este canal, crezca, ¿vale? Y, bueno, con un lado que hacemos, pues lo motivamos, me motiváis mucho. Eso es lo que, bueno, lo que se pretende, ¿no? Que, bueno, los vídeos que hago, lo que comparto, pues que os gusten, lo acompañen, los disfrutéis, en fin, todo eso. Y, bueno, que si, que le deis al like, que por favor sigáis acompañándome, que veáis el vídeo hasta el final, que lo compartáis, bueno, todas esas cosas que se dicen, ¿vale? Y, bueno, hoy, estoy muy contenta, es la primera vez que hago un vídeo así, pero es también la primera vez que recibo una caja así de grande. Tengo muchas plantitas y que me ha mostrado, la he recibido hoy. No sé, no sé lo que va a llegar, lo que será y no será. Lo vamos a descubrir juntos. Espero que todas sean preciosas, chulísimas y maravillosas. Bueno, vamos con eso. Vamos a descubrir la caja misteriosa. Espero que hagas gustas. Bueno, pues como veis, aquí tenemos nuestra cajita feliz y, bueno, y como siempre, no me acompaña mi Sufi, que, claro, ella tiene que estar presente en un evento tan especial. Vale, y, bueno, vamos, esta primera ya la he abierto. Está un poquito... Vienen secas, claro. A mi Sufi es que le gusta mucho jugar con los cables también, aparte de con las macetas, ¿vale? Y está jugando con mis micrófonos. Vale. Vamos a ver si la luz... Nos acompañará. Esta es la primera que sacamos. ¿La veis bien? La verdad es que no sé... Lo... 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 Lo nombre de ellas... No sé... ¿Cómo se llaman? Pero se ven bien bonitas, ¿verdad? Mirad qué cosita tengo aquí. Y yo... A ver... Mira qué cosita tengo aquí. Tengo poca luz, ¿eh? Preciosa, mi chica, mi bebé. Aquí hay una grande, vamos a ver. Vamos a ver esta la que es. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, pues la verdad es que no estoy muy satisfecha. Viene un poquito, esta viene un poquito deteriorada. La verdad. Pero bueno, todas son bonitas, todas son bonitas. Y esta, que me vaya a decir de esta. A ver, aquí me pongo nerviosa porque tan, 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 tan protegida. ¿Qué os parece? Esta belleza. Aquí está, qué bonita. Y tiene su, mirad qué bonita que es. Así sí se aprecia bien. Y tiene su, su floración por ahí. Qué más, qué más. Te llevo por aquí. Qué más, qué más. Queremos más, queremos más, queremos más, 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 más. Mi Sofía se está poniendo loca. Es la hora. Preciosa. Preciosa. Oh, qué belleza. Me emociona. Y tú. Mira qué cosa más linda. ¿Lo veis? Una gaboide. ¿Verdad? Hasta allí llegó, no sé qué clase. Oh, preciosa. ¿La veis, sí? Estoy impaciente. ¿Sofí? ¿Qué es que le gusta mirar esta que maravilla? Ahí está. La loricebrina. ¿Se ve? ¿Se aprecia? Me encanta. Viene bien, no viene deshidratada. Viene bien. La pasada. A ver qué más tenemos por aquí. Tenemos, tenemos, tenemos otra pequeñita, por aquí, bonita. a ver. A ver qué más tenemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.